¡Bienvenido, bravo! ¡Este es cierto! ¡Vamos a cantar el pulmón abierto! ¡No se escucha! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Dicen! ¡Me cansé de rogarle! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Me cansé de decirle que Dios y media! ¡Este es el amor! ¡Aguien no quiso escucharme! Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ¡Ya no te quiero! Yo sentí que mi vida Se creía en un abismo profundo y negro Como mi sueño Quise hallar el olvido Al esquino Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel de Águila Me hicieron ir ¡Y como grita mi México! Y no y yo ¡Aguien no quiso! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Que Dios les diga mucho! ¡En todo corazón! ¡Seguimos cantando! Me cansé de rogarle Grillando en los ojos, alcé mi copa Y no podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis De mi mano sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche Y ya saben pues que este día y todos, todos, todos los días ¡Arriba México! Perdieron su amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!